Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que ya habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero de ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste, dio catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontraras en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontraras en ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Gracias por ver el video.